¿Usted qué viene a hacer aquí? Atrevido, ¡lárguese! Amor, por favor, perdóname, yo sé que te engañé, que te fui infiel como con 15 mujeres, pero te lo juro que... Ah, voy a pedir perdón, ok ¿Estás quiénes son? Ahora sí, que era lo que estaba diciendo ¡Repite! Amor, por favor, perdóname, yo sé que soy un perro, que te fui infiel como con 15 y... Bueno, 18, pero... No pasa nada, tú sabes que yo te amo, yo no lo vuelvo a hacer, yo te amo solamente a ti Mi amor, yo la verdad no sé, ¿tú qué piensas? Compaguardi, el color de voz de perro infiel sí se lo veo, pero el golpe glótico de perro arrepentido no se lo entiendo Esa vocecita orgásmica para pedir perdón no la tiene, para mí, que no está siendo sincero ¿Ves esta pierna que está aquí? No mereció No, mi amor, la verdad es que a mí tampoco me con... ¡Ah! ¡Demos otra oportunidad! Bueno, hágale ahí otra oportunidad, capeta ¡Repite! Yo ya cambié Ahora soy otro ¡Me perdonas! Pues yo sí le creí, mi amor, te vas conmigo para Bogotá ¡A lo mío! ¡Repite! ¡A lo mío! Papi, te llamamos a ti, eres tú ¡Papia, mi amor, te gusta el momento! 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 ¡Eh, vamos a pucharle, señor! ¡Señor, señor! ¿Qué pasó? ¿Sabes que tienes el ordenador de este parque? ¡Ya lo soy yo! ¿En serio? ¿Qué he pensado? ¡Camines a entrenarte una vez, Camino! ¡Dios! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Camino! ¡Aaah! Ok, pero bueno, ¿cómo haces para estar así de vida? ¡Yo quiero estar así! ¡Bola, vitamina! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Usted que me pasa! ¡Me pasa! ¡Tranquilo! 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 ¡Yo también soy paramédica! ¡Tranquilo! ¿Tú se que estudia contabilidad? Cuente un chistecito, pues, para el aburrimiento. Usted estudia turismo, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Aprovechemos y me saca a pasear los perros. ¡Uy! ¡Venga, venga! ¡Usted que estudia seguridad, echele seguro a la puerta, porfa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Usted estudia ciencias del deporte, ¿cierto? ¡Ah! ¡Corra y tráigame una gaseosita! ¡Que calor! ¡Ah! ¡Uy! ¡Usted estudia química, ¿cierto? ¡Venga! ¡Y me hace un fa! ¡Ah! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Usted que estudia ingeniería eléctrica! ¡Callao! ¡Y sígame la corriente! ¡Usted que estudia ingeniería eléctrica! ¡Callao! ¡Uy! ¡Ah! ¡Oye! ¡Usted que estudió para DJ! ¡Venga, mezcleme la harina para los buñuelos! ¡Usted que estudia comunicación, me comunica si viene la tomba, porfa! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Quién quiere ese man? ¡Un amigo! ¡Ah! ¡Un amigo! ¿Y sube fotos con él? ¡Normales! ¡Un amigo! ¡Tu amigo nunca sube nada! ¡Amor! ¡Usted sabe que la gente se quiere meter en las relaciones, a dañarlas! ¡Es mejor tener nuestra relación discreta y listo! ¡No hay problemas! Bueno, ¿y no es más fácil dejarse hablar con el man y dejarnos la pelea? ¡Ah, sí! Pues si usted se deja de hablar con la vieja esa con la que se habla en las discotecas, yo me dejo de hablar con mi amigo. Y a mí sí me ha mandado fotos en esa discoteca. Y yo sí tengo con qué pelear. Pero amor, ¿ya? Sabe que no me he terminado. ¡No! ¡Pero! Amor, por favor, disculpa. ¡No! 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 Parece que en esos patos me pongo, no tengo... si no tengo zapatos habrá menos ropa ¿qué me pongo hoy? y así fue el tal harta rosa no parce tengo un hambre y no hay nada para comer ¿sí? ay parce no tengo plata para salir hoy no marica este calor está como para fundir mierda ¡ah! papi yo era el vino hasta ahí me tostó el cabello ¡uy papi! pero no solo le afectó el color también tiene una chucha ¡uy papi! no se meta con mi chucha ¿me pueden regalar la hora? yo voy a mirar desde el celular que me dio mi novia son las 3 y 3 ¿seguros? sí yo quería que fueran las 11 y 11 ¿para qué? para pedir un deseo ¿cuál deseo? a ustedes dos bebés ¡ah! respete que yo tengo novia y él también no, no tengo novia que si tiene ¡ah! sí, yo tengo novia respete ay pero es que estoy perdidita ay pobrecita pues no nos importa ¡ah! sí es verdad no nos importa rebúsquese la vida mira esta ¡pobrecita! ¡ay! cual pobrecita si es que mirala ¿lo ayudamos? sí amorcito ¿qué necesitas? me van a comprar dos boletas ¿me van a comprar dos boletas? ¡André Felipe! ¿qué tuvo? y y no es la bulla que no es la bulla ni que nada otra vez tomando me lo prometiste que no ibas a tomar más mami te lo juro te lo juro te lo juro te lo juro que yo voy a seguir parrandeando ¡caya! ¡ay! amor pero bueno es el momento de hablar es importante ¿hace cuánto estás ahí? siempre sigo aquí pero ese no es el problema eres el malo eres el malo y siempre lo serás las mujeres tienen la capacidad de hacerte culpable en cualquier situación incluso cuando ellas lo son solo debes resignarte al destino ellas son más inteligentes tal vez muchas mujeres son peores que nosotros pero hay una gran diferencia ellas son inteligentes nosotros solo actuamos por instinto a ella nunca nadie las descubre la voy a llamar mi amor ¡ay! así quería pillar esta desgración ¡oh! ¡no es una cajita! ¡ah! ¡por qué no te haces! ¡ah! papi venga porque quiero que me espanta ¡qué rico! ¡complicada la cosa pero llegaron por mi! ¡ah! ¡pareció! 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 hálame bro ¿Pero qué tenés? ¿Qué sentís? Gripa No, parce, yo ahorita no puedo salir Vea cómo estoy, tengo fiebre Estoy maluco Yo así no puedo salir y me no voy a tomar No, no, no Bro, pero yo le voy a gastar ¿Hasta cuándo lo espero? Madre, chao Estoy muy bien Voy a volver Cuando yo vuelvo a la vida nosotros van a cambiar Me escucho, añade a las costumbres que tú te tienes Amo, lazo Oye, malo es, era así, chaboso que la irmá Mejor amigo Está bueno Soledad, ¿sí quién es? Elí Elí Eso ¿Y qué pasó con uno morenito, o él, un morenito alto, que le decíamos malo? El malo, la valía pegan ¿Sentidos? No Así es, salvó Bueno, marica, hay una morenita que era linda ella ¿La conoces? Ella creo que es amada Ya sería incapaz, ella es mi boca Bueno, pues si está ahí bien No No ¡Suscríbete al canal!